En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad Anda esperando el negro José Todos los dos juntos se van a parrandear Anda esperando el negro José Todos los dos juntos se van a parrandear La negra baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas La negra baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas El negro baila con su machete Con sus abajas y mochila y agua ardiente El negro baila con su machete Con sus abajas y mochila y agua ardiente Suena sus timbales Sonido Porcina Con sus abajas y mochila y agua ardiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sabor! ¡Para mí no te rey! Dice ¡Sobres, sobres! ¡Sobres, sobres! Y hace falta decir que los negros de la Argentina ¡Bailar! 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 ¡Gracias!